Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este jueves se presenta en el Festival de Cine Peruano de París la película del realizador Joel Calero, La Última Tarde, primera película del cine peruano en la que además de abordar la guerra del sendero luminoso, los dos protagonistas son una pareja de llamados subversivos. Y precisamente para hablarnos de esta película, que ya ha recibido el premio al mejor director del Festival de Guadalajara en México, Joel Calero ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Joel. Hola, Jordi. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por favor. Recordemos a nuestra audiencia que has nacido en la ciudad peruana de Huancayo en 1968 y que vas a estudiar hispánicas en la Universidad Católica. En esos años de estudiante imagino que nace esa irrefrenable cinefilia que tienes. Sí, sí. La mía diferencia de... Yo empecé siendo crítico de cine y luego pasé a ser realizador. Y a diferencia de mis amigos críticos, yo no tuve esa especie de cinefilia desde niño que van... No, lo mío fue una cosa sorpresiva y súbita. ¿Sabes? Yo estudiaba literatura y un buen día un amigo me dice para ir a ver una película de un tal Saura, Carlos Saura. Miré Los Zancos de Saura y al día siguiente ya estaba viendo Cría Cuervos, La Prima Angélica, Elizabeth Mía. Y te puedo decir que de un día a otro me hice cinéfilo, ¿no? Y así fue. Mientras estudiaba literatura fui un cinéfilo compulsivo. Y cuando ya egresé y empecé a trabajar decía, bueno, ¿qué hago con esta cinefilia desbordante que es el sentido de vida? Y decidí ir transitando hacia la realización. Y así es como llego a hacer mi primer corte, un documental y después este par de películas. En el terreno cinematográfico te vas a formar en la Facultad de Ciencias de la Comunicación como alumno libre, ¿no? ¿Era difícil para alguien que venía de Huancayo meterse en el mundo del cine limeño? Y sí, sí, sí. Me metí a un curso con un gran profesor que se llama Ricardo Bedoya y fue en sentido estricto el único curso formal que llevé escuchándolo. Yo siempre digo que mi formación real fue estar sentado en la butaca viendo 12 o 15 veces la misma película. Porque era eso, ¿no? Era la manera de... Que por una parte te forma y te deforma, ¿no? Pero bueno, fue mi manera de acceder al cine. Tú que eres ahora profesor de cine en la universidad, ¿se puede enseñar el cine? Por supuesto, la técnica sí, pero ¿hacer buenas películas se aprende? ¿Se enseña? No, hace unos tiempos, no sé dónde, leí algo así como... Yo te puedo enseñar, decía algún realizador, cómo se hace una película, en relativamente fácil, poco tiempo, ¿no? El problema es qué haces después con eso que te he enseñado, qué es lo que vas a narrar. Y ahí en ese qué es lo que vas a narrar, sospecho que intervienen, pues, tus propias vivencias personales, tus lecturas, tu vivencia, tu percepción de mundo. Y para mí, tu cinefilia, ¿no? Que es la que marca. Yo, por ejemplo, sé con qué tiene que ver cada película mía, ¿no? Yo ahora debo decir que veo bastante menos cine del que miré en la época en que me formaba. Pero, por ejemplo, yo tengo un realizador al que aprecio y quiero muchísimo, que es Nikita Mikhail Kov, el ruso, ¿no? Y siento que, de alguna manera, alguna parte de las películas, pues, responde un poquitín a ese corazón de algunas películas suyas. Empiezas con varios cortos y ya con un cierto compromiso, ¿no? Alguno tiene un premio de derechos humanos, incluso. Sí, has desempolvado un corto del que ni yo me acuerdo, que se llama Tiempo de Crecer. Sí, era una cosita pequeñita, minúscula, que hice con un amigo transitando por las calles con una cámara que me había comprado. Después hice un segundo corto que ya era más ficción, que se llamaba El Verano Próximo, de 15 minutos. De ahí pasé a hacer un documental sobre el pueblo de mi madre, yo soy de origen andino, que se llamaba Palpi Huapido, el abrazo a la memoria. Y ya después de este mediometraje documental es que paso a mi primer largo, que se llama Cielo Oscuro, este segundo, que es La Última Tarde, y uno tercero que he codirigido con el actor, justamente, de la película. Es una película distinta, que yo llamo comercial, porque lo es, que es una comedia, ¿no? Y ahora mismo estoy, el próximo año voy a filmar una película que se llama La Piel Más Temida, que es más en la línea de este cine más personal que también hago. Ya en el 2004 diriges Cielo Oscuro, tu primer largometraje. En ese documental, no es un documental, es una película comercial casi diría, abordas ya el encuentro entre dos universos sociales, ¿no? Sí, sí, aunque en lo esencial es una película sobre los celos. Una película en la que hay un comerciante de un sector marginal de ella, que se llama Gamarra, que empieza una relación con una joven actriz, pero la película está centrada en hurgar sobre los celos. Esos celos que Berman llamaba retrospectivo, porque no es que tuviera el celos de los chicos con los cuales ella podría estar saliendo, tiene celos de las parejas con las que estuvo. Y toda esa celotipia sale en los momentos más íntimos, en la cama, ¿no? Fue una película para hurgar básicamente eso, la psicología, los celos, en unos entornos sociales que le dan algo de espesor, digamos, que es esta marginalidad de los comerciantes y el mundo del teatro. Eso puede ser autobiográfico, imagino, cuando se hace cine. ¿Has sufrido tú también ese encuentro social entre una clase andina, si quieres? Sí, no es casual. No es casual que eso aparezca en mi primera película. No es casual que en la última tarde haya una guerrillera de la clase alta y él de una clase media baja. Digo, no es consciente, pero no es casual, por supuesto, porque el Perú es un país de unos profundos, un profundo racismo, un profundo clasismo y obviamente lo he percibido, he pensado sobre ello. No me lo propongo de manera deliberada, pero aparece, por supuesto. Cuéntanos, entre esos dos protagonistas tan alejados socialmente, ¿qué los acerca y qué los aleja? En la última tarde, en el pasado, que es donde se encontraron, pues es una película que narra el reencuentro de un único día de una pareja de exguerrilleros que no se ven 19 años y que el día que se encuentra mueva a firmar su divorcio. En el pasado, ¿qué los unió? Los acercó, los ideales, ¿no? Ella era una joven de la alta burguesía limeña que llega a Cusco y encuentra un muchacho universitario que está haciendo aquello que sus compañeros conversan en las cafeterías. Y entonces, pues le atrae eso, le atrae la posibilidad del cambio social y todo eso. ¿Qué los diferencia o los aleja? No sé si los aleja también, creo que los atrae la diferencia social, ¿no? De alguna manera me imagino que para esa joven, Laura, la posibilidad de estar con un muchacho de otro entorno es un acto transgresor. ¿Es Argentina, además? No, no, no. ¿La actriz al menos? No, no, no. No, no, pero ha estado en Argentina como parte de su biografía personal y tal, ¿no? Eso es lo que me parece que en aquel tiempo los acerca y a la vez que los aleja, ¿no? Esta seducción de la diferencia, por una parte, ¿no? Y en este presente, pues cada uno ha podido, después de 19 años de haber optado por la revolución, la guerrilla, el terrorismo, como que se quiera llamar, pues ahora cada uno está instalado en lo que casi sus destinos socioeconómicos naturales les tenían previsto, ¿no? Él ser un funcionario de bajo perfil y ella, pues, trabajando en una agencia de publicidad muy bien posicionada económicamente, ¿no? La última tarde ha causado una cierta polémica en Perú. ¿Es cierto que es la primera película, como decíamos, en la que dos guerrilleros se encuentran como protagonistas? Sí, absolutamente. Es la primera vez que un subversivo es protagónico en una película. Pero eso es interesantísimo porque creo que define la singularidad de mi país. Yo suelo decir que en Perú jamás ocurriría lo que pasó en Uruguay, que es que un guerrillero acaba siendo presidente. En el Perú, todos aquellos que participaron de la subversión se les llama terroristas, terrucos, dicho en peruano, y esa es una manera de estigmatizar y de reducir al personaje a una especie de ser diabólico. Claro, si alguien es esencialmente un terrorista, pues, tú lo pones frente a las gallinas y las degolla. Y con los niños, lo mismo. Y nos perdemos de esa sutileza de las razones sociales, políticas, que los llevaron en cierto momento, ¿no? Por ejemplo, como una anécdota interesantísima, que cuando yo le propongo al actor, que es un gran amigo mío, ahora incluso codirector mío de otra película, que haga la película, me dice, mientras esos hijos de puta no le pidan perdón al país por lo que le hicieron en tu película, yo no actúo. Le dije, puedes irte al cuerno porque tú no vas a cambiar a mí la película. Y él mismo afronta todo un proceso durante un par de años, haciendo lecturas y tal, y sobre todo leyendo un libro fundamental que fue importantísimo en Perú, que se llama Los Rendidos, escrito por el hijo de dos ex-senderistas muertos, el mismo activista de derechos humanos, recién reconoce, recuerdo en una entrevista, dice, me di cuenta que esos terrucos a quienes yo llamaba así, podían ser mi compañero de la cuadra, de casa, mi vecino, mi primo. Ese acto, ese salto cualitativo que da él, no lo ha dado el país. Pero además está usado políticamente por el fujimorismo, que es este movimiento delincuencial que devino en movimiento político, pero que es esencialmente un movimiento delincuencial, para utilizarlo y agitar el gallinero. Cada vez que van a dar elecciones se abre el cuco del terrorismo. ¿Por qué? Porque supuestamente su padre nos liberó de eso, ¿no? Entonces, ciertamente, que estos seres malignos aparecieran en una película, siendo protagónicos, pues en el mundo intelectual peruano, sí agitó las aguas. Joel Calero, esta tarde precisamente, este martes, va a estar una charla en la Universidad de Hideró, París 7. Mañana a las 10 conversamos sobre Dios, sí, sí, sí. Exactamente. ¿Y el cine peruano se ha ocupado de la violencia política o no todo lo que debería haberlo hecho? Sí, se ha ocupado, pero sospecho que se va a tener que ocupar más, ¿no? A veces se suele decir en Perú, ¡Uy, otra película más sobre terrorismo! Y cuando eso ocurre yo le digo, no sé si has visto El Hijo de Saúl, que 70, 80 años después del holocausto, pues sigue reflexionando. El problema no es que se toque el tema, el problema es que no se toquen con películas solventes, ¿no? Y me parece que recién ahora es probable que empiecen las mejores películas sobre ese periodo, porque recién ahora tenemos una cierta distancia en el tiempo y en la piel y en los ojos como para poder fabular sobre eso. Y más allá de referir aquel tiempo, pues reflexionar y ver cómo los ecos y las resonancias de aquello están todavía presentes en nosotros como sociedad. E incluso las razones que lo gestaron están todavía permanentes en la sociedad, ¿no? No es fácil restañar heridas en un conflicto que causó más de 70.000 muertos. Así es, 70.000 muertos, una cifra altísima. ¿El cine puede ayudar quizás a restañar esas heridas? Eh, obligarnos a pensar, a mirarlo. Por ejemplo, con La Última Tarde me pasó cosas impresionantes, como por ejemplo que un día me escribieron un diplomático diciendo, yo era un niño que cuando tenía, no sé, siete, ocho años, temía que mi padre no llegara. Y crecí pensando en estos subversivos como seres demoníacos. Viendo tu película, pude recomponer ese lado humano. Cuando se habla de reconciliación, la reconciliación es un proceso que solamente se puede dar entre sujetos. Pero el problema es que en el Perú esos militantes no tienen la categoría de sujetos. Cuando sale uno de la cárcel hay un escándalo grande, pero lógico, va a salir, por Dios. Si ya cumplió su pena, ¿qué se espera que ocurra? Entonces, es importantísimo, porque además, vamos, al margen de que tuvieran una actividad errada, e incluso asesina, que responde a una ideología extendida en Latinoamérica, pues es gente que, por Dios, participó, que quiso hacer una transformación de la sociedad por sus maneras y mecanismos, y tiene algo que decir sobre el país, ¿no? Tus dos protagonistas podrían ser perfectamente zapatistas o quizás guerrilleros de las FARC. Absolutamente. O incluso miembros de ETA en España. Sí. Quizás el premio que te dieron en Guadalajara, el mejor director del Festival de Guadalajara, te ayudó un poquito internacionalmente también a comprender eso. Sí, y sobre todo ese premio fue importante porque fue a portas del estreno en Lima. Entonces, estos premios sirven básicamente para, como suelo decir yo, ponerle galones y pedirle a la película y generar un poco más de resonancia mediática, ¿no? Y para eso sirvió. Sirvió muchísimo ese premio. Hablando de la técnica de la película, podrías haberla rotado en un plano secuencia de una hora casi, ¿no? Salvo si no encontrases obras en una calle de Lima. Sí, sí. ¿Era tu fin, quizás? Es que tenía, creo que naturalmente es una película que me exigía una puesta en escena que en su primera parte privilegiara estas caminatas larguísimas por las calles de Barranco, que por supuesto me tenía que evocar la caminata larguísima de Julie Delphi y Ethan Hawken antes del atardecer por estas calles parisinas donde estamos. Pero en una segunda parte, cuando ya están sentados, instalados en un juzgado, creo que ya el plano secuencia no se justificaba y había que optar por un tratamiento más convencional. ¿Cómo fue el trabajo con esos dos grandes actores? Hacen un trabajo extraordinario, Catarina Donofrio y Lucho Cáceres, como nos decías, se ha convertido en amigo y codirector. Pues mira, yo siento que la etapa más importante de hacer la película fue la reescritura del guión, porque más o menos un par de meses antes de que empezara el rodaje, nos reuníamos todos los días, cuatro horas, para reescribir el guión. Cuando digo reescribir, no cambiamos nunca una escena, no cambiamos nunca una intención dramática, pero cada palabra se modificó, porque lo que yo quería era que ellos, para que la película fluyera, necesitaba que fueran sus palabras, su respiración, su sintaxis. Y entonces eso implicaba literalmente tallar línea por línea por línea por línea. Pero además, por supuesto, eso nos llevaba a grandes discusiones a veces, donde se confrontaba... Ideológicas. Sí, sí, ideológicas, que dieron alguna modulación. Pero yo siento que cuando terminamos de reescribir ese guión, ya ellos eran los personajes, absolutamente. Porque por otra parte, como te imaginarás, si yo estoy filmando un plano secuencia, tengo ocho minutos, no le puedo hacer alguna acotación minúscula de lo que ocurrió en el minuto 30 o en el minuto 2.45. Tengo que asumir todo ese continuum como ya una puesta de escena completa. Y la única manera de lograr que ellos pudieran tener el cuajo interno para alargarse así, era que ese texto les perteneciera completamente. Entonces, esa etapa fue riquísima. Por eso, incluso en la película, hay un crédito que dice versión final del guión de los diálogos y está puesto Caterina Donofrio, Lucho Cáceres, Daniela Maru Silva, que era la asistente de dirección, y yo. A los cuatro nos pertenecen los diálogos aun cuando el guión sea mío. Diálogos defendidos de manera excelente por los dos actores. ¿No se os ocurrió adaptarla al teatro? Pues, después de la película, por lo menos un par de veces, me han hablado de la posibilidad de hacer una adaptación al teatro y está ahí como un proyecto latente. La verdad que es que tengo tantos proyectos ahora que a veces digo, entre invertirlos en escribir una obra de teatro de esa misma película que hice y hacer otra película, aun cuando ciertamente hacer teatro es mucho más factible que es una película que en sí mismo es una especie de delirio que nos acosa, porque una película en Perú sale cada seis años, digamos, dándole duro. Y básicamente es el tiempo que uno tarda en buscar recursos. Pero bueno, ahí está. Además la cinefilia pesa. Sí, sí, mucho. Joel, no he podido evitar una sonrisa cuando se menciona el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, donde ganó España, y que además salió un jugador de la selección española, Piqué, con la bandera catalana. Imagino que cuando rodabais la situación no se había todavía degenerado como está ahora, ¿no? No, no, no. Ciertamente no. Pero ya cuando Piqué y Puyol salen con su bandera están haciendo, vamos, un acto simbólico que evidencia lo que tiempo después se iba a eclosionar más fuerte, ¿no? Y bueno, a mí me servía eso. Primero, porque tengo un gran feeling con España. Este guión fue reescrito en la Beca Carolina, en Madrid. Así que eso y el hecho de construir anécdotas que evidenciaran subterráneamente al personaje, ¿no? Claro, acá lo que ocurre en esa escena que usted está recordando es que están hablando de fútbol y ella cree que están hablando de fútbol. El otro está hablando de política. ¿Tú crees que van a acabar como subversivos, Piqué y Puyol? No lo creo. A menos no son violentos. En el terreno del juego, quizás. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este jueves para ver en el Festival de Cine Peruano aquí en París la película de Joel Calero La Última Tarde. Muchísimas gracias, Joel, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también dar las gracias a Elena Abril, quien está todo detrás de los cristales a cargo de la realización de este programa y enviar un cordial saludo a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena uruguaya de televisión, Canal U de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. El Invitado de Radio Francia Internacional de Radio Francia Internacional. El Invitado de Radio Francia Internacional. El Invitado de Radio Francia Internacional.